La Comisión de Senadores designada para estudiar objeciones del presidente Iván Duque a la JEP deliberará durante corto tiempo. Senadores le piden al gobierno cumplir con plan de inversiones para las comunidades indígenas en Cauca y Huila para levantar los bloqueos en el sur del país. Incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo para sancionar los abusos y especulaciones con viajeros de aerolíneas. ¿Qué pasa con los precios de la gasolina? Desde el Congreso insisten en cambiar fórmula para establecer precio de los combustibles y bajar costos. Bicentenario de la independencia en el Congreso. Con impactantes obras al óleo del pintor caldense Olavio Castaño se rememora la gesta libertadora.